ARCATRÓPOLIS de las defensas de aquí del bosque porque quería poner como una especie de flores que son como de manera defensiva sé que crecen en algunos lugares pero de manera sorprendente aquí también se me ha dado esa flora este y pedroso también las recolectó cada vez que pelea con gente y broma entonces como que de cierta manera las fui teniendo lo complicado que fue lo del fertilizante porque realmente no tenía ni idea de cuánto iba a necesitar ni cuánto tardaba en hacerse y todas esas cositas que bueno son un poquito tediosas pero también tenemos otra misión hoy y es buscar una nutria quiero una nutria quiero una nutria una nutria una nutria ¿por qué? porque la nutria nos va a ayudar muchísimo cuando estemos allá en por la zona del norte que para allá tengo varias misiones entonces nada vamos a agarrar estas ¿cómo se llama? estas especies X las voy a llamar las X las X, no mentira ¿qué más vamos a agarrar? vamos a agarrar esto para echar la agüita a la mata y bueno, o sea realmente quiero como fortificar esta parte aquí aunque ya no tenga enemigos de manera sorpresiva es que mis enemigos son las aves del terror las aves del terror yo tengo un gran problema con este lago y es que con la nueva resolución no me gusta mucho porque no veo un carajo uno no podrá limpiar esto sabe, tiene como una como una represa para limpiar esto lo puedo poner aquí, no necesito una base vamos a poner una base de madera rapidito es que no veo ninguna, mira aquí está el castor no veo ninguna nutria, supuestamente la otra vez vi una nutria por aquí un día que lo estaba como experimentando pero no supe como uy mira eh, viste que las aves del terror son el problema que yo tengo aquí con el pedroso vente uy ah, quieres contra mí, no, quieres contra mí no pues, vente pues vente pues vente pues listo, ya está, acepto y ve acá a chimuelita a chimuelita también les voy a mejorar su base aquí o sea, esa base sencilla ya no me está gustando mucho capaz le pongo algo aquí en el techo para que sea más espectacular y hago esto más cerrado, no sé ya veré como la estructuro ya veré, ya veré, ya veré pero déjame buscar la base que quería, la base de madera ajá, cimientos de madera unos seis, necesito son seis voy a poner seis cositas estas serían dos, 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 dos y así lo saco bien ve que este es el problema, o sea, las aves del terror o sea, son fastidiosas, ni siquiera que son son ¿cómo se llama? enemigos increíbles el único enemigo increíble que yo tengo es mi cabeza no, mentira creo que serían los los espinosauros los espinosauros para mí son un enemigo bueno, no los ratos los ratos siempre hacen mi enemigo mortal ajá, voy a ponerlo aquí esto, ¿cómo es esta movida? le pongo el fertilizante le pongo una flor de cayena ajá, especial vegetal X se llama cualquier vaino sea especial y ya está alimentación a ver ah, mira, sí lo alimento es claro, le doy la agüita ah, mira necesito más agua ajá, ya está creciendo uy, pero tú creces rapidito más rápido que mine, crezales mmm, genial oye, cool cool, 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 cool lo que sí que voy a necesitar bastante agua estos bichos ahora con la sombra vivo como un trauma existencial yo solito ajá, voy a poner esto por aquí agüita, agüita agüita y listo, ya está me le llevo el agua tendrá que tener que poner bromas de riego yo tengo que investigarlo yo no sé cómo funcionan esas cosas y me da como un poquito de no sé tengo que ver cómo funciona el tema de los riegos pero mmm tengo que investigarlo tengo que investigarlo para hacerlo bien si le pongo otra no ves que tiene como la lomita del agua eso es lo que no entiendo ahorita voy a ver cómo hago esa movida a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver agüito por aquí, agüito por aquí, agüito por aquí bueno, no, sigamos colocando la broma esta, ¿no? porque, ajá aunque me tiene preocupado eso que falta con el agua yo estoy seguro que es con el riego yo creo que una vez que se acomode el riego creo que estaré estaré listo yo quiero poner luces quiero iluminar como bien el área lo que pasa es que también tengo como un dilema existencial de que no o sea, hay cosas que se pueden hacer otras que no en el sentido de que no voy a poder armar como que todo lo que yo quisiera, ¿sabes? pero vamos a ver cómo salen las cosas de todas maneras vamos a ver tirari vamos a ponerlo por aquí como escondidita aquí aquí, aquí también aquí vamos a poner la base arriba que queda justo en el medio y tres cuartos de lo mismo metemos agüita agüita para esto y una no sé si uno puede poner más porque me da como la opción no lo sé estaría con investigarlo a ver si necesita más agua si necesita más agua necesita como cuatro bichos de agua seis, diez, no sé pero si necesita agua no joda eso es lo que no me cuadra del todo lo que no me cierra lo que no me convence lo que no me cuadra me ha llenado de agua el agüero me llaman hoy oye, que tema no es el agua, ¿no? o sea, ahorita que me pongo a pensar ¿cuánto agua nosotros gastamos como tal al día? o sea, tiene que haber un número de eso, ¿no? pero está como curioso mira, puedo ponerlo así, automático amigo mío, yo no sabía eso ay, pues ya la puse aquella, ya la puse ya bueno, se quedarán así me estamos a poner como por aquí y listo creo que aquí queda, aquí queda como cool creo yo semilla vegetal agüita ajá por lo menos yo tomo al día yo me tomaré como cuatro litros de agua y estoy hablando de tomar de manera que por lo menos hago algo productivo pero yo lavar los platos no lo hago porque gasto mucho primero gasto mucha agua segundo, no me gusta lavar los platos prefiero cocinar dentro de todas las cosas que uno puede hacer como para ayudar en la casa, ¿no? este y miren esto este es asquerosísimo pero no sé no sé el tema del baño como yo tomo mucha agua yo orino demasiado entonces como yo orino demasiado a mí no me convence ni me ha gustado mucho la poceta o sea, la poceta para mí es para el 2 hablando aquí de fertilizantes pero el 1 que es el orinar yo prefiero tener el aroma este que hay en los baños públicos que es como como, ¿sabes? que baja la orina por ahí y creo que es más asqueroso pero para mí funciona mejor para mí no sé tendría que 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 velo bueno, en mi caso yo lo quiero tener pero no sé si mi pareja me permitirá en su momento ¿sabes? porque ajá hay cosas eso eso son cositas que tú tienes que hacer en pareja porque si no funciona y mente tú tú estás ahí te emocionas y que no que voy a poner esto y voy a poner lo otro y al final como que no no no, pues no esas conversaciones hay que tener esas conversaciones como que me di como hay que tener voy a poner todo esto por aquí de una vez y sé que me falta fertilizante que bueno me tocará buscar fertilizante en algún momento entonces vamos a poner esta otra por aquí eso va a ser fastidioso está pendiente el fertilizante pero bueno no, será que ahora me voy con la misión de la nutria ¿no? porque ajá no tengo más déjame ver creo que no tengo más fertilizante ya me comí de todas maneras como un salvaje para ir para el baño mira está crejiendo pero no ya la voy a dejar ahí y ya está ¿ves? queda como cool aquí en el medio también puedo poner una a ver qué tal mira a este botó uno aquí y este tiene vamos a subirle pelea que pronto me va a lanzar una misión con con MAD me va a ir con MAD para para el norte va a ser un tremendo viso lo estoy estructurando bien simplemente que necesito ver algo para armarlo bien para tener un buen tema porque es un tema sabrosito que se viene por ahí ajá que voy a dejar por aquí las cositas que no necesito ahorita porque tampoco quedo cargando tanto peso y esto y más nada esto lo pongo por acá si esto me lo como esto lo lanzo para allá y más nada vamos a ver cómo es el tema este del domesticar el bicho este este tiene huevo trágase para acá esto es que también me va a hablar el tema de la porque tengo todo esto como destruido vamos a buscar por aquí por los lagos esto que está esto no es bueno si es un lago es que tengo que buscar las definiciones esas son bromas que uno debería aprender la definición entre el lago río cuenca laguna riachuelo ese tipo de cosas son importantes me va a quedarnos por me va a quedarnos por aquí será y vamos a mira tú bueno ponte ponte neutral por si te busca un peo que vuelas a lo loco con esos vuelos loco vas a poder aquí donde viene la parte medio fastidiosita que creo que es buscar donde donde esto era mi carro hay que buscar la nutria si porque la nutria creo que uno se la monta encima tipo bufanda y funciona y es como un abrigo que es tengo que hacer un buen traje de invierno por ahí tengo unos planos y debería aprovecharlos pero creo que voy a subir al volcán primero a visitar a la chiche y segundo a buscar hierro que necesito como hierro pero sabes necesito que sea bueno en transporte y también reducción de peso sé que argentavis será bueno a menos que empiece allá arriba directamente yo a hacer los trajes y no haga trajes aquí abajo sino que los haga allá arriba ya está no sé tengo que eso sí me va a fastidiar mucho como tener todo regado pero bueno también le va a dar como dinámica un poquito a la serie de ir de un punto a otro y estar como visitando cositas digo yo demasiados peces este lago está asquerosísimo no hay tengo un rato que no veo un laguito azul será que está de este color porque está en el bosque aunque no debería debería ser clarito no lo sé Rick no lo sé no lo sé Rick no lo sé nada que veo la nutria la nutria es estar aquí o serán cosas mías que como la otra vez lo vi uno por mi zona me quedé con la idea de que había nutria capaz estoy engañado y he vivido en una matriz todo el mira estos bichos quiero como domesticarlos por la vez no sé no tengo donde ponerlos ahí donde estoy necesito como una pradera o una un lugar espacioso como para poner que si ese bicho un equis sabes un unicornio no sé que otro animal así tipo caballo un salmón dientes de sable tigres ah yo tengo tigres de sable oye que lo que me voy a llamar Diego como el de de ver el hielo y una nutria vamos para allá creo que queda la comida así toma pescado uy que me pegó mira 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 es que todo bicho todo bicho son la muerte sáquese 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 es un pescado de su tamaño lo he hecho es loco hay que ver si funciona porque si no funciona imagínate tú pero vamos a ver si se lo come todo ¿dónde está? ¿lo perdí? nutria ya no te dejas ver ¿dónde estaré? aquí está la nutria nutria elie elie oye nutria te traje un pescadito crudo don Omar ¿por qué no habrá sacado más canciones? es uno de los artistas que más me gustaba a mí es que yo tengo que tener mala suerte de verdad o sea voy a explicarlo rapidito porque de verdad que me ha fastidido estaba domesticando la nutria esa de allá atrás y llegó un terizo no sé qué voy a poner aquí la miniatura mientras que mientras que metí entrando con el tericino ese y me mató la nutria entonces nada estoy domesticando esta bicha para decir bueno ya trata más si tengo suerte con esta nutria por lo menos y ya estaba puntico de domesticarlo o sea es que tengo mala suerte tengo mala suerte o sea las cosas como que a veces no me quieren funcionar no no y capaz que este bicho también viene y me ataca ahorita el el bicho este grandote si quejándome tengo un rato quejándome tengo un rato cuando le falta ya por la mitad un poquito más allá de la mitad bueno nada ahí tengo tengo ahí me pasa algo cuando estoy domesticando que es que entro como en una que me ataca ves ves que no tengo suerte no tengo suerte no tengo suerte petare petare se le ocurre no que no si la vas agarrar desde el agua viste es que tú mira es que este pájaro es loco tostado venga para acá si de favor venga no tengo madura no tengo madura mira estoy a mitad de vida capaz que no en la madre pero es que de verdad ah no no estoy inconsciente estoy inconsciente estoy como cuando cual domingo aburrido sabes que es curioso cuando está haciendo frío cuando está haciendo frío se juntan como que las ganas de no hacer absolutamente nada y estar en cama aunque esto es raro porque porque uno será así sabes será que uno como tiene el clima tropical está acostumbrado a eso y la gente que vive en el frío constantemente como que para ellos es normal y cuando es día caluroso no sé no sé cómo funciona listo ya ya hable la tontería del día a ver qué hay aquí nada una mierda lo que es coño está viva está viva mira más que está viva porque la suerte que yo cargo de verdad a veces es impresionante viene a petar ven acá vente para acá vente para acá vente para acá quédate aquí quédate ahí quédate ahí no tengo casi vida no tengo nada que me sube la vida porque el honguito lo que me quita es el hambre pero no me sube la vida ¿cómo vas tú? agarra ahí que ya va cerca ya va cerca vamos vamos vete a ver quédate quieto por el amor de Dios quédate aquí mire quédate aquí conmigo que tú también tú también eres súper débil y te pueden matar a la nada vamos a ver ya está pidiendo también el cacao mira si sale me la llevo vamos a ver si me la puedo llevar para allá para la casa de una vez para no estar pasando como peligro ¿sabes? vamos a ver ¿la agarré? no vamos de vuelta ¿la agarré? ahora sí vámonos 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 que la verdad que la necesito con vida la necesito vida vida la necesito viva y a salvo vamos a dejarla por aquí rácata y aquí que está en una zona pacífica ¿no? porque aquí no hay nada aquí no hay peligro mira 93 ya se todo está espera que pide otra vez comidita y mira llevo papá pide por esa boquita pide por esa boquita ya pide ya pide ya pide ¿ves que no veo nada? o tendré que tener unas gafas toma mira doméstica una nutria mira ¿me la puedo poner ya? a ver ¿cómo es que funciona esta rama? aquí no ya me salí ya me salí a ver a ver a ver a ver ¿cómo me veo? uy mira la nutria se ve cool se ve graciosa ya poneme un lugar para tomarme una buena fotico por acá mira la nutria se llama así nanutria nanutria como el comediante de Venezuela nanutria ese comediante no sé se me hace tan curioso que pueda hablar o sea no es una crítica sino es una curiosidad de mi parte que él pueda hablar normal pese a que tiene o sea a ver es que yo también soy mongólico vamos a subir el nivel de una vez que él pueda ser comediante pese a su tema del tartamudeo aunque había un rey que tenía eso ¿no? no recuerdo que rey era un rey de la monarquía inglesa incluso hicieron una película de eso que se llama El discurso del rey nanutria nanutria perfecto así como se va a llamar pasivo que no quiero que peleen ni nada y vengase para acá me la llevo papá me la llevo me la llevo me la llevo tendré esto no sé no sé qué habilidad de subirla o sea yo creo que le va a subir la vida por si estoy en plena pelea y sabe y me atacan y ella llevará a peor parte coño eso verga no me puedo entonces cariñar tanto como no nutre ay dios mío pero bueno nada muchachos espero que les haya gustado este corto video en cual hicimos algo puntual porque hicimos algo muy puntual en esta ocasión ya pronto haré una casita en la parte izquierda del mapa me iré al norte tengo que hacer mi armadura de invierno pero mientras tanto lo dejamos así entonces nada un beso un abrazo y espero que hayan disfrutado mucho este episodio tanto como yo se despide jacor y la nutria pi 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 pi